mira estos temas son muy hábiles que ellos te lanzan el mingo usted juegan a la ulas criollas le dicen mingo pero te lanza en el mismo tiempo todo el mundo se escandaliza un impuesto del 20% de régimen se la da de que el negocio no ahora es de 10 todo el mundo está feliz y así han ido haciendo con el control de los motivos del tribunal supremo de justicia que se lo agarraron todo y por supuesto en concreto me hablas del sistema electoral lo que ha pasado entonces unas electorales brutal porque no es solamente las personas en este caso son cinco autores todos responden a los intereses del reino eso no es verdad que hay una cuota opositora en el caso venezolano todo responde a los intereses y además las decisiones dejado o sea que eran efectivamente dos personas que fueran realmente autónomas son son irrelevantes pero toda la estructura que han creado todo el cambio en el registro electoral es todo el cambio en la plataforma de opción automatizada cuidado no lo permitan si algo yo quiero alertar es no permitan un voto automatizado el sistema electoral tiene mal y yo creo que el sistema electoral colombiano tiene elementos que hay que con la selección de los fiscales creo que se dicen este creo que hay elementos que se pueden revisar desde luego el padrón etcétera pero hoy en día con la forma como estos sistemas utilizan la tecnología y yo construyendo una fórmula una receta en la cual tú puedes tener la inmensa de los votos la preferencia a tu favor y ellos nunca pierden entonces hay que tener esto muy presente y en el caso de venezuela nosotros tenemos un desafío monumental que ha utilizado más de 30 elecciones que han sido limpias y libres como proceso de legitimación y para no soltar nunca el poder es lo que hay que entender estos tipos llegan y desde el día uno están pensando cómo se quedan para siempre para siempre y eso es lo que hay que tenerlo muy presente ahora no son imbatibles tienen enormes debilidades enormes y la mayor de todo es que el socialismo siempre genera miseria siempre genera violencia siempre genera separación entonces hay un enorme caso en la sociedad lo que lo que están haciendo negocios con el régimen están contentes ellos no quieren que cambien las cosas pero la inmensa porción de las que no lo está con el sueldo de hambre que no tiene sus hijos están creciendo sin el que los hospitales se nos están desmoronando que es un indigno sociedad eso no entonces lástima que a veces el aprendizaje como te digo es después de carne pero yo creo que venezuela si hay un país en américa latina que está listo para el socialismo para abrirnos y convertirnos en una sociedad no te digo abierta solitaria en el mismo tipo productiva y competitiva sobre nosotros María Corina que y y y y y